En nombre de mi comunidad y en el mío, de verdad que quiero agradecer, porque es una bendición. No saben lo mucho que las personas estaban necesitando esto. Satisfacción y alegría sintieron los habitantes de la Comuna 19 ante la llegada de las ayudas alimentarias por parte de la Alcalidad de Cali. Hay muchas más personas necesitadas que nosotros, pero pues eso es una gran ayuda, no me la esperaba. Y pues muchísimas gracias, Dios los bendiga. En una nueva jornada, las Comisiones por la Vida y la Solidaridad, conformadas por las Secretarías de Vivienda e Infraestructura, entregaron 250 mercados. Nosotros continuamos con las jornadas de seguridad alimentaria en todas las comunas. Hoy estamos en la Comuna 19 y la Alcaldía seguirá trabajando para hacer este esfuerzo y que todas las comunidades estén salvaguardando la cuarentena. Les pedimos que tengan paciencia, paciencia que no es un tema fácil, es un tema bastante complejo poder identificar a aquellas personas que realmente necesitan esta ayuda. Alrededor de 200.000 caleños serán los beneficiarios de estos suministros alimenticios. Muy agradecido, de verdad. Dios los bendiga por esto.